Saludos a todos, soy la doctora Alejandrina Alcántara Ramírez del Colegio de Literatura de la preparatoria número 4. Les voy a presentar el taller tutorial para escribir poesía a partir de un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. El presente tutorial se hace para conmemorar el nacimiento de Sor Juana Inés de la Cruz un día como hoy 12 de noviembre. En este sentido hay que recordar que Sor Juana no siempre fue la monja Jerónima sino en algún momento fue obviamente niña y adolescente conocida como Juana de Asbaje y Ramírez. Es probable que en algún momento de su vida Sor Juana conociera el sentimiento amoroso ya sea de manera personal o por medio de sus lecturas. Como quiera que sea tenemos aquí un soneto que vamos a leer y que tiene como centro el tema amoroso. Comienza esta tarde mi bien cuando te hablaba como en tu rostro y tus acciones vía que con palabras no te persuadía que el corazón me vieses deseaba y amor que mis intentos ayudaba venció lo que imposible parecía pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón desecho destilaba. Baste ya de rigores mi bien baste no te atormenten más de los tiranos ni el vil recelo tu quietud contraste con sombras necias con indicios vanos pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos. Vamos a ver a continuación que este soneto nos va a servir como modelo de poema para nuestro tutorial. Este tutorial trata sobre escribir poesía por eso vamos a partir de definir qué es la poesía que en términos generales es el arte de componer obras poéticas en verso o en prosa según la Real Academia Española. En este sentido la poesía emplea un lenguaje figurado es decir un lenguaje que no es el de todos los días verso o prosa que es un asunto sobre el que volveremos más adelante y también emplea sentimientos y experiencias del propio autor. De manera más concreta las características de la poesía son que emplea versos es decir conjuntos de palabras con cierto ritmo y rima. Distinguimos cada verso porque son estos renglones generalmente cortos que a su vez forman las estrofas que son dos o más versos con o sin rima terminados por un punto y aparte o un punto final. En el caso del soneto de Sor Juana este se forma por dos cuartetos es decir dos conjuntos de cuatro versos y dos conjuntos de tres versos que también se conocen como tercetos. La poesía también se distingue por emplear la rima que son los sonidos semejantes al final de los versos. En el caso de esta estrofa tomada del mismo soneto de Sor Juana podemos observar que en el primer verso hay una terminación aba que se repite en el último y cuarto verso también aba y en el segundo y tercer verso hay otro par de terminaciones iguales que son ia e ia de manera que tenemos dos pares de terminaciones similares que nos dan en este caso la rima de la estrofa. Asimismo encontramos un ritmo en la poesía que se compone por la sensación perceptiva producida por la combinación y sucesión regular de sílabas, acentos y pausas en el enunciado. Por ejemplo en el verso baste ya de rigores mi bien baste noten ustedes que la B nos permite al repetirse de manera reiterada un sonido que nos produce este ritmo del verso. Después de recordar en términos generales las características del texto poético vamos a ver ahora ya de manera concreta nuestro tutorial para escribir poesía. Vamos a seguir cinco pasos básicos. El primero es seleccionar un tema. Te sugiero retomar el tema amoroso que emplea Sor Juana aunque tú puedes elegir el que gustes. Como ejemplo tenemos que Sor Juana alude al llanto que provoca el amor cuando dice, ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón desecho entre tus manos, donde líquido humor y corazón desecho hacen referencia a las lágrimas. Como segundo paso decide el punto de vista desde el cual abordarás el tópico elegido. Este puede ser el mismo de Sor Juana, el del amante que no sabe cómo dar a entender sus sentimientos o al contrario puedes jugar a ser el amante poco empático que no entiende a su pareja. Por ejemplo en el verso esta tarde mi bien cuando te hablaba, la autora decide que la voz poética coincida con la de la persona que habla con un destinatario al cual ama y al cual pretende convencer de la veracidad de sus sentimientos. Asimismo decide expresarse desde un tiempo cronológicamente muy reciente de manera que dota al soneto de una actualidad que todavía posee, puesto que si nos dicen esta tarde mi bien puede estarse refiriendo a la tarde de hoy o cuando mucho a la tarde de ayer. En el tercer paso pueden elaborar una lista de imágenes y palabras clave que se relacionen con su tema. Sugiero llevar a cabo una lluvia de ideas. Las palabras pueden rimar entre sí aunque no necesariamente. Por ejemplo pueden ser palabras positivas sobre el amor como alegría, ilusión, sumisión, satisfacción, canto, bondad, cielo. O por el contrario palabras negativas sobre el mismo sentimiento como melancolía, sumisión, depresión, llanto, crueldad e infierno. También pueden jugar con los términos contrarios como pueden ser alegría, melancolía, ilusión, sumisión, satisfacción, depresión, canto, llanto, bondad, crueldad y cielo e infierno. Como cuarto paso vas a elaborar un primer borrador. Incluirás figuras literarias diversas como aliteraciones, similes, metáforas y comparaciones. Asimismo vas a planear la distribución de los versos y las estrofas. Recuerda por ejemplo que la metáfora nos permite ocupar una palabra en sentido figurado como en el caso de este verso que dice que el corazón me vieses deseaba. Donde la palabra corazón que es la palabra en sentido figurado nos remite a un concepto de la vida más cotidiana que sería sentimientos, los sentimientos que la voz poética pretende transmitir. Asimismo puedes emplear personificaciones o prosopopeyas. ¿Qué encontramos en estos dos versos que dicen? Pues entre el llanto que el dolor vertía el corazón desecho destilaba. Donde el dolor está personificado puesto que en sí el dolor como concepto no puede hacer algo por sí mismo. Pero aquí el dolor puede verter o llanto lo mismo que el corazón que es también un concepto no una persona pero en este caso gracias a la libertad de la poesía sí puede destilar llanto. Es decir destilarlo como si fuera un líquido que sufre este proceso. De igual manera puedes ocupar alusiones mitológicas como en la de los versos que dicen amor que mis intentos ayudaba pensó lo que imposible parecía. Que puede referirse al dios amor que ayuda a vencer a quien lo invoca. Ajá. Es decir se pone de parte de quien lo invoca. Ahora en el quinto paso vas a apoyarte en un primer lector. Vas a compartir tu borrador con tu profesora o profesor de literatura o con uno de tus conocidos aficionados a la poesía con el objeto de que te den su opinión sobre si tu poema cuenta con los elementos más importantes del texto poético. elementos que repasamos anteriormente. Recuerda revisar la ortografía y la redacción de tu texto poético de manera continua así como corregir y reescribir tu poema todas las veces que sea necesario partiendo de los comentarios de tu primer lector y también de tus lecturas frecuentes de tu propio texto. Para finalizar acepta un reto. Por favor escribe en los comentarios un mini poema de tema libre en una estrofa compuesta por cuatro versos. Después de tu poema incluye también un breve comentario sobre tu experiencia. Por favor no olvides dejar tu like, suscribirte al canal difusión cultural ENP4 y pulsar la campanita para recibir notificaciones de otros vídeos interesantes y educativos de este mismo canal. Gracias por tu atención. Espero que tu encuentro con la poesía sea satisfactorio. Gracias también a las autoridades del plantel número 4 de la Escuela Nacional Preparatoria Vidal Castañeda y Najera por esta oportunidad de compartir con ustedes este videotutorial.